Además, Lila, de la totalidad de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado, en la jornada electoral de hoy serán elegidos dos tercios de los gobernadores de todo el país, es decir, 36 de los 50 gobernadores de Estado, cargos que, recordemos, sostentan el poder ejecutivo a nivel regional sobre asuntos que no corresponden al gobierno federal, por ejemplo, el presupuesto, también el aborto, el porte de armas de fuego o la regulación medioambiental. Lila, de las 36 gobernaciones en disputa hoy, 20 están en manos del Partido Republicano, 16 son regentadas por figuras demócratas. ¿Ve Lila a Bet a Nueva York, por ejemplo, cambiando de color, pasando al poder republicano? Se dice que la contienda está bien cerrada. Muy cerrada, Carlos. Y justo eso es lo que estamos viendo en esta elección intermedia, donde bastiones que se consideraban completamente demócratas, como el Estado de Nueva York, ahora Lee Zeppelin está haciendo una contienda muy reñida en contra de la actual gobernadora del Estado de Nueva York. Entonces, estas son las gobernaturas que van a ser sumamente importantes, porque como lo hemos mencionado, Jason y yo, en los estados se van a determinar las próximas reglas electorales, pero también cuestiones de aborto, temas migratorios. Y aquí me gustaría resaltar un punto que a mí me parece sumamente importante, y es que todos los estados fronterizos, es decir, todos los estados que tienen frontera con México, van a reelegir a su gobernador o a su gobernadora, es decir, el Estado de California, de Arizona, Nuevo México y Texas. Y si nosotros recordamos las medidas y el poder que tiene un gobernador sobre lo que ocurre en la frontera, aquí nos podemos dar una idea de la importancia del tema migratorio a nivel estatal. Por ejemplo, el gobernador tejano, Greg Abbott, impuso una inspección a vehículos en abril, donde frenó el tránsito de todos los vehículos y los trailers que cruzaban de México, del lado mexicano, hacia Texas, lo cual tuvo unas consecuencias económicas enormes para ambos lados de la frontera. Mira, estas son las medidas que tienen importancia, no solamente para los migrantes que ya residen en Estados Unidos, sino también el derrame económico que puede representar para México y otros países. Y me gustaría recalcar una cosa más, y es que en el poder legislativo es a donde se lleva a cabo y se determina el presupuesto del gobierno federal. Y en ese presupuesto vienen muchas medidas, acciones, programas que tienen con países en América Latina. Y por eso la importancia de cómo quede la conformación del poder legislativo, porque en grandes rasgos también va a determinar el relacionamiento que tenga el gobierno de Estados Unidos con la región de América Latina, que si los republicanos toman una mayoría en una o ambas cámaras del Congreso, le podrían subir el tono a temas como el declive democrático que existe en la región, el ascenso de los autócratas, la violación de derechos humanos, el tema migratorio, entre otras cuestiones que hemos visto que ya le han puesto la lupa los republicanos y otros legisladores en esta región que es tan importante para nosotros, Carlos.